10 minutos, 10 minutos, solo quedan 10 minutos para las 12 de la noche, que se nos acaba el año, pero a ver, coge la copa de chambán, las uvas, ¿las has contado ya? No, no las he contado, es que mal vamos, ni he contado las uvas, no tengo propósitos, Nerea, sí, no puede ser, no puede ser. Bueno, yo te veo elegante como todos los años, divina y estupenda, tú para este 2015, ¿qué esperas? Uy, espero muchas cosas, lo primero de todo y lo más importante es salud, mantener el trabajo, este año sí o sí voy a dejar de fumar, de verdad, lo prometo. ¿Y lo del gimnasio lo vas a cumplir? Porque yo lo del gimnasio y la dieta lo he cumplido, ya me veis, el año pasado este ha adelgazado unos kilitos, ¿eh? Pero quedamos en que tú y yo íbamos a ir y... No aparecías nunca, en fin, lo más importante, los saludos, los deseos para este nuevo año 2015, como todos los años, los protagonistas de esta casa de Teleagnostia, Chinguud y por supuesto, Gente Ilustre y Loon, nos ha querido felicitar. ¡Qué bien, vamos a verlo! Muy buenas noches, soy José Luis Terrenosa, presentador de Tiempo Churibels, un año que termina con muchas cosas buenas y un año que va a empezar, el 2015, pues quiero que con todo, mejores cosas que el 2014, seguro. Deseares a todos los iruneses, a todas las irunesas, una feliz salida y una feliz entrada de nuevo año, que sean muy felices, que les venga todo lo mejor para el 2015 y que, por una vez más, los dejen entrar en sus hogares, como no se han dejado entrar para ver este Tiempo Churibels, su televisión amiga, que es Teleagnostia, Chingudi, y como les digo, muchas felices fiestas y salud para todos. ¡Aguro! Hecho, itzulaik a naiz, Real Unióneko Internatia, eta Real Unióneko Fútbol Taldearen izenean, urte berri honbat opa di zuegu, irungo guztioi, eta irun inguruko, baita saleten guztioi. Urte berri hona, eta ea Real Uniónekin batera, os patzen dugun, egun garren urte horrenau. Muy buenas, soy Fernando Ramírez, presentador del Espacio de Laupabida Soa, jo en nombre de mis compañeros de programa, felicitar a la audiencia un feliz año 2015, que se cumplan todos vuestros deseos, y soriona, que eta urte berri hon. Aquí desde la sede del Club de Político Mariño, como presidente del Club de Político Mariño, mi nombre es Javier Mariño. Quiero felicitar las campanadas del año 2015, en el nombre del restaurante Mariño y del club. Muchas, muchas felicidades a todos. Gracias. Bueno, Arachal León, buenas tardes, soy Edo de Uribe Echevarria, colaborador de Teledonostia, Chingudi y Kirolak. Quiero felicitar el año nuevo a todos nuestros espectadores, a todos los clubes de Irún, de todos los deportes, que hacen que Irún sea una ciudad con mucha actividad deportiva, y que podamos seguir informando de todo ello a la gente de Irún. Muchísimas felicidades, feliz año nuevo 2015. Hola, soy María Parrado, y me gustaría desearos un feliz 2015. Un beso. Hola, soy Raúl Elbalilla, y nada, os deseo feliz año nuevo a todos y feliz 2015. Y nada, felices fiestas y feliz Navidad y muchos besos desde aquí de donde estoy. Hola, soy Germán Gardel, y querría felicitaros a todos el 2015 y que muchísimas gracias a todos. Buenas noches, queridos espectadores. Estamos en el día de hoy en NPI para celebrar la noche vieja, así que estamos aquí con guirlandas y cosas raras. Con ganas de fiesta, que hay que tener. Urte B. Rion. Felices fiestas, y que lo paséis bien, y nosotros vamos aquí a brindar, a ver esto. Pero antes de nada, ¿qué propósito tenéis para el año que viene? Pues mira, yo te propongo así que te aceite un poco el muchachito, así que nunca te he visto yo, ¿sabes tú? Vale, lo hago a cambio de una cosa. ¿De qué? A cambio de que está lo que tiene tu rapado, no sé si es este o el otro. Este, este. Te lo pongas verde. Ahorita. Bueno, vale, venga. Este es nuestro propósito del año, que se aceite el muchacho y yo pintarme la cabeza de verde. Pues eso no me parece correcto. Porque lo que tenéis que estar pidiendo para en general, no para nosotros solos. Da igual, tú te pones tu sujetador y ya está. Yo me gustaría enseñaros una cosa que seguro que ninguno de los dos tenéis. A ver, ¿no sabéis vosotros que en estas fechas hay que llevar algo rojo? Esta es verdad. Mira. Algo tenía escuchado. Mira donde lo llevo yo. Mira. ¡Eh, Miguel, que es ese, hijo mío! Aquí, por sea que me desnuda hoy, para que sepas. ¿Vas a poner ahí un poco de la entonaca del hotelo? Claro, porque si no te ven y no quieres saber nada, te ven con eso ya provocas. Ya, ven calentito. Bueno, pues. ¿Nuestra botellita? ¿Habrá que abrirla? Sí, ¿no? Pero bueno, espera, espera. Mejor abrirlo con un taladro, ¿no? Pero, chico, que tú estás loco, que esto se abre con el taladro mejor. No, 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 no. No, 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 no. Es un poquito que esto que yo no me quiera el taladro en la cabeza, ¿eh? Eso es más fácil. ¿Cómo se te ocurre traer un taladro para abrir una botella de champán? Si sale solo. ¿Qué tal la forma para abrirlo? Que no, hombre, por Dios, que no. No, eso es para cervezas, no para champán. Que no. Pero se puede probar también. Venga, eh. A ver, que no os quiero sacarme loco. No salpiques, no salpiques. Vamos, pero no hagas, hay que echar para beber, hombre. Hombre, si te parece. Vale, 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 vale. Hay que meter el dedito. El dedo, ¿para qué? Para que no salga la espuma. Y vamos a seguir. Y ahora vamos a hacer un brindis con todos nuestros telespectadores. ¡Porte Berrión! Y eso. Venga, pasarlo bien y que seáis muy felices. Es lo que hay que pedir en esta vida. Y a mí lo que más me gusta, la fiesta. ¿A fiesta? ¿A dónde vais a ir? A tu casa. ¿A mi casa? No, pero mira, yo igual mejor os pongo un vídeo de una fiesta que estuve el anterior viernes en Bataplano. Adelante, vídeo. Estamos en la discoteca Bataplano disfrutando de la fiesta Electric Bowl Tour. ¿Qué habéis venido vosotras? ¿O habéis venido con más gente? Mucha gente. Sí, mucha gente. ¿Qué tenéis por ahí perdidos con gente? Sí, sí. ¿Y desde qué hora lleváis aquí? Desde la una o así una y media. Sí, hace poco. ¿Y pensabas hasta qué hora? Hasta que se acabe. ¿Qué tal os estáis pasando? Está bastante bien, la verdad. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde la una y media más o menos. ¿Y hasta qué hora tenéis pensado quedaros? Hasta aquí. ¿Ambiente bueno? Sí, yo creo que sí. ¿Y hasta qué hora tenéis pensado quedaros? Hasta que nos aburramos. ¿Hasta el aburrimiento? ¿No has disfrutado de la fiesta? Sí. ¿Y qué habéis venido vosotras, tres o habéis venido más gente? No, yo me las veo. A darlo todo, ¿no? Claro, a todo. Pues pasarlo bien y muchas gracias. Queda muy poquito, Nerea, queda muy poquito. Muy poquito, todo preparado. El champán, las uvas, las he contado, tengo doce. Espero no tragantarme, como me suele ocurrir en alguna otra ocasión. Pero bueno, que nada, que vemos el último anuncio del año. Venga. El último. Venga. Chuletari, su carnicería especializada en carne de vaca. Ofrecemos carne roja de la mejor calidad casi a precio mayorista. Tenemos la mejor carne relación calidad precio de Irún. Prueba nuestras chuletas entre cot o solomillo. Convénzase usted mismo. Para sociedades barbacoas familia, estamos a su servicio de martes a domingo en la calle Fuente Rabía 43. Para más información, visita nuestra página web www.chuletari.com Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega. Restaurante Mariño. Más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. No queda nada, no queda nada, ya veis el reloj, fíjate, estamos aquí a preto house. Voy a dejar la copa de champán para luego brindar porque claro, tengo que ir cogiendo las uvas. Sí, es súper importante, a mí me enrolaba las uvas, yo estoy yendo como uvas. Oye, Sabi, no puedes hacer, con las copas timos, venga, de acuerdo, de acuerdo, hay que compartir las uvas. Efectivamente, lo más importante, Nerea, ¿qué son los cuartos y qué son las campanadas? A ver, los cuartos son cuando hace tintón, tintón, quien llama, que no. Ahí es cuando no hay que comer las uvas, ¿vale? Importante. Mala suerte si las coméis ahí. Claro, porque empezamos mal el año, ¿eh? No, hay que empezar con un buen pie, así que cuando empiece ya el tom, 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 pues al ritmo del tom, pues hay que ir comiéndose una uva para adentro. 20 segundos, 20 segunditos aproximadamente para terminar este 2014 y dar paso al 2015. La verdad, parece que fue ayer cuando estábamos dándole la bienvenida al nuevo año y fíjate, ya estamos aquí, esperando que entró de nuevo. Qué rápido pasa, ¿eh? La verdad. Oye, os veo bien al pañal, yo no tengo ni gorro ni nada este año. Estás un poco triste. Ya, de verdad. Se nos está haciendo mayor ya también. Ah, hace de eso, ¿eh? Sí. Atención, que llegan en seguida a los cuartos. Ahí están los cuartos. Ahora nos ponemos uvas. Un poquito de paciencia. Muy bien, ¿no? Ahora, campanado. Ahora, una. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya ha llegado un brindis y me decido por aquí. Chicos. Diana, no puedo, Diana. Urte, te has quedado roja. ¿Qué has hecho? Tienes muchas uvas, ¿verdad? La primera copita de esa. Urte Berrión, cariño. Urte Berrión. No tengas mucha suerte. Que entra de maravilla. Mucha salud. Mucha alegría. Pues eso. Que a ver si este año, que acabamos de comenzar, pues con buen pie. Mucho mejor que el anterior. Por cierto, propósito, para el nuevo año, porque no me ha quedado muy claro. Eso de que tú te vas a afeitar el bigote y que tú te vas a teñir. ¿Eso cómo iba? Que empieza mal. Diana. Me dicen que sí. Ay, hija, me dicen que son grandes. Que son grandes, Diana. Cosas que le pasan más de hoy. Bueno, hija, nada. Hasta la semana. Bien, bien, bien. Hazlo bien, disfrutad de la noche y de todo el año. ¡A usted, hermano! ¡Aú!